Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal y el día de hoy les traigo un anuncio que espero que todos ustedes lo vean para que luego en el futuro no me pregunten y cuándo es que van a subir los vídeos, etc, etc, que vamos a hacer y esas cosas. Bien, he tomado una decisión como inicio de año, ya la tenía pues planeada hace unos días y es que voy a organizar la subida de vídeos por días en cada uno de mis canales. Adelantarles entonces a todos quienes siguen por este canal y que no lo sepa yo también tengo otros dos canales, uno es familiar de vlogs, embarazos y esas cosas y el otro es de belleza. Entonces como tengo tres canales pues con este se me complica a veces la subida de vídeo a un canal o al otro y lo que he decidido entonces es organizar la subida de vídeos por días en cada uno de mis canales. A este canal le tocará entonces vídeos lunes y viernes. ¿Y por qué elegí esos dos días? Bien, lunes porque siempre son los lunes de inicio. Siempre queremos iniciar una dieta, un plan de dieta, una alimentación o lo que sea siempre los lunes. Y los lunes entonces será el día que voy a subir vídeos relativos más o menos a lo que son vídeos de motivación, ideas de comidas por ejemplo sanas, ideas de desayunos, ideas de batidos, fotos por ejemplo de antes y después de otras personas, no solamente mías, consejitos, etcétera, etcétera. Todas esas cosas las voy a subir los lunes porque es el día ideal para que cuando pues nos levantamos esos lunes pues tengamos la idea de qué hacer esa semana y tomar las fuerzas necesarias para comenzar lo que planeamos el fin de semana. Y los viernes será entonces para temas varios, diferentes tipos de cosas porque siempre nos preparamos siempre pues para lo que sea el fin de semana, ya sea que vamos de fiesta, que vamos a comer, que vamos a ser en familia, lo que sea. Entonces para prepararnos antes del fin de semana y de hacer siempre los desordenes que solemos hacer los fines de semana. Esa es la idea. Nada mis amores, ese era el anuncio que quería hacerle pues para este canal para que estén pendientes, siempre va a ser entonces lunes y viernes, voy a tratar de cumplir pues al pie de la letra todo lo que pues estoy planeando y nada, hasta el próximo vídeo. Bye! ¡Gracias!